Hola amigos, bienvenidos a Ortodoncia Multimedia. En este vídeo vamos a ver cómo se puede sobrecorregir la mordida profunda anterior en casos de ortodoncia que presenten. Bueno, para los que no saben, la mordida profunda anterior es una anomalía donde la persona en el momento que muerde, los incisivos inferiores quedan bastante cubiertos por los incisivos superiores como en este caso. En este caso, este paciente cuando muerde no muestra los dientes incisivos inferiores o los dientes delanteros de abajo. Entonces esto muchas veces desencadena problemas como desgaste en los dientes o también sucede que se produce por una mala rotación de la mandíbula del paciente. A veces los pacientes con este tipo de signos presentan dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de cara, en fin. Entonces voy a mostrar una forma de cómo se puede solucionar en ortodoncia. Vean por ejemplo otra vista lateral donde los dientes incisivos inferiores prácticamente no se muestran sino que están cubiertos por los dientes incisivos superiores. Esta es la otra foto y una forma en la cual se puede empezar a solucionar este caso es utilizando unos dispositivos que se llaman bite turbos que son una especie de topes que se colocan en la superficie palatina de los incisivos superiores o en los dientecitos de atrás de los en la parte de atrás de los incisivos superiores o en la parte de atrás de los dientecitos de arriba. Vean por ejemplo si ustedes logran que voy a lograr yo con esto en el momento yo coloco un tope por detrás de estos dientes cuando el paciente muerde los incisivos inferiores tocan este tipo de tocan los topes los bite turbos y primero me va a ayudar a corregir la mordida. Segundo, con esto voy a evitar que los brackets de abajo me los tumben los dientes de arriba pues ese sería el gran problema de la mordida profunda anterior. Si yo en los incisivos inferiores colocara brackets los dientes de arriba pues me los tumbaría el paciente en el momento de morder. Entonces los turbos son como una especie de topes que me sirven para alinear los dientes inferiores y poder corregir la mordida. Pero ¿qué sucede? Como ustedes ven acá el turbo es este que ustedes ven acá es un pedacito de resina que se los voy a mostrar mejor en un momento pero ustedes verán que los dientes de atrás se caracterizan por no ocluir o sea no muerden entre sí debido a que hay una inoclusión. ¿Cómo se soluciona este problema? Simplemente en este rectángulo que ustedes ven acá es un diagrama de cómo deben enviarse elásticos o gomas intermaxilares tipo cuadrangular. ¿Para qué? Para que los dientes de arriba vayan hacia abajo y los dientes de abajo vayan hacia arriba y así en el momento que estos dientes ya contactan entre sí los que son pues los molares y premolares y los caninos cuando contactan entre sí ya estos dientes los dientes incisivos inferiores se van a poder mejor ver y ya en ese momento se podrían quitar los topes de mordida o los bite turbo en este caso. Bueno si los pueden ver acá estos dientes son los incisivos centrales superiores y estos son los bite turbo que están hechos en resina y como ustedes pueden ver después con el paso del tiempo ya se le han quitado los turbos los bite turbo al paciente y los incisivos inferiores ya se ven mucho mejor. Esto pues bueno es un caso en tratamiento pero les quería mostrar cómo se puede empezar a sobre corregir una anomalía de tipo vertical. Bueno esta es una foto desde abajo pido disculpas se ve muy borrosa pero vean como ya por ejemplo los dientes premolares y molares contactan bastante y los incisivos ya el paciente cuando muerde muestra los dientes incisivos superiores e incisivos inferiores y este sería más o menos un antes y un después vean como ya se ha corregido bastante la parte vertical y el paciente bueno aún está en tratamiento. Así que bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo, que se suscriban, que le den un like o que comenten si se los han colocado cómo se han sentido, cuál ha sido su experiencia. Un abrazo, chao.